Cierra los ojos, mi niña, Mientras abrigo tus sueños, En ellos verás una luz de paz, Las estrellas te arrullan cantando, Que mañana el sol volverá. Siempre estaré a tu lado, Para que nunca estés sola, Te veré crecer, cada amanecer, Y a la luna te cuida cantando, Que mañana el sol volverá. Abanicos de ternura los despliego para ti, En la calma y la dulzura serás feliz. Descansa, sol de mi vida, Mientras nace un nuevo día, Que la magia se renovará, Se abrirá la flor de la mañana, Y tus sueños se harán realidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!